¡Eso es! Nosotros vamos a decirle a la gente que nosotros nos vamos a centrar un poco más en la antigua generación, la old game, porque la netgen, como no la tenemos todavía, porque le den por culo. Alguien tiene que defender la old game todavía. ¡Sobre! Está todo el mundo con la netgen, netgen, netgen. Nosotros la old game, que sepa la gente que estamos ahí para ello. ¡Pim pam! Y bueno, ¿qué puede que salga mañana día 16? ¿Hobby? Pues con total seguridad van a salir los atracos a bancos. Van a salir unas cuantas misiones para atracos a bancos, no sé quién consistirá con seguridad, pero son tres misiones únicas, de las cuales tendrá cada una una forma de hacer algo. Te pedirán algo, una música que viene nueva y una ropa que van a sacar nueva también para los atracos. Eso, y estaban hablando entre el día 16 o el 23, yo creo que van a sacar mañana uno y el 23 otro, porque el 23 yo creo que van a sacar la nieve en el mapa de GTA. Sí. Y alguna ropa navideña, supongo que pondrán, igual que el año pasado, ¿te acuerdas que estaban las de papá no? Y eso, pues, ¿por qué? Anda, yo no estaba chula. Pues pondrán nuevas, ¿seguro? Seguramente, seguramente. Lo que pasa que también hay que decirle a la gente que lo mismo a lo mejor Rostad hace así y la saca las dos juntas el día 23, que también sería lo más lógico, sacar una cada semana. Eso es lo que yo creo que van a hacer, pero vamos, puede que mañana salga, no lo sé. Nada, decir que la única diferencia entre la Orgen y la nueva es que en la nueva la nieve se ve mejor y en la es más densa, la nieve es más... Hombre, con mejores gráficos, tontería, ¿no? No, por lo menos esto ha dicho una gente que por la mañana se verá todo nevado, ¿no? La hora, cuando sea de día, tú sales a la calle y la nieve estará recién caída, ¿no? Y conforme va pasando el día, pues se va quitando las calles. El efecto, pues será un poquillo mejor que el de la Play 3, que será como el año pasado, que estaba todo nevado y punto. Claro, claro, yo creo que será algo así. Y la ropa, pues, yo espero la misma del año pasado, de los rehenos, de duendes y de elfo de esos, de Papá Noé y de Santa Claus y eso. Yo no me espero otras cosas. A lo mejor ponen alguna ropa diferente, pero vamos, no creo. Luego han dicho también que van a sacar tres vehículos. Yo ya no sé si vendrán para Play 3 o para Play 4, pero tres vehículos deportivos y deportivos clásicos. Yo supongo que eso lo incluirán las dos. Y son deportivos clásicos o deportivos, ¿no? Pues habían dicho que deportivos y deportivos clásicos. Serán a lo menos dos de uno y uno del otro. Pero claro, como son todos suposiciones y hemos visto varios foros y hemos visto varias cosas, pero claro... Pero nuestra teoría es, para ir resumiendo el vídeo, que mañana puede que haya DLC... Y que no desesperéis que si mañana no sale, salen juntas la de Navidad y la de los Atragos saldrá el 23. O mañana o el martes que viene. Claro, claro. Y la verdad, personalmente, me gustaría que lo que sacaran para la 4 lo sacaran para la 3, tío. Que no dejen olvidado a la puta Play 3, que es la que le ha dado a GTA V donde está ahora mismo. Claro, tío. Esperemos, esperemos. Ya que no tenemos la Play 4 nosotros, ¿no? Yo es que he pensado comprármela, pero si no estáis mis amigos, ¿para qué, tío? Cuando la tengáis todo, pues os damos caña. Ya está. Yo estoy muy cómodo en la Play 3. Y además que hay mucha gente. Hay mucha, tío. Todavía hay muchísima gente. Hay mayoría de Play 3. O sea, de Play 3 que de Play 4. Eso está claro. Y nada, chicos, ya sabéis. Resumiendo. Mañana puede caiga DLC, sino el día 23, que saldrá nieve, máscara, cosa de Navidad. Y ya sabéis, pasárselo bien. Un saludo a todos y de buen rollo. Muchacho. Chao. Chao. Chao.